Música Aunque el pago de las pensiones y CTS atrasadas por parte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo estaba fijado para la semana pasada, fue recién hoy en los días sucesivos que se cumplirá con el depósito del dinero a cada uno de los ex trabajadores y jubilados quienes antes tuvieron que reclamar se les cancele la deuda correspondiente. Según reveló uno de los ex servidores de la Municipalidad, la Comuna se había comprometido a cancelarles el último martes 5 en el Día del Trabajador Municipal, hecho que no ocurrió. Ya pagan a un grupo en la tarde y hoy depositan el dinero y mañana ya estarán pagando en el banco a todos los jubilados, los 78 jubilados que estábamos cobrando de forma mensual, ya el día de mañana están haciendo. Por eso digo gracias al señor alcalde por su intervención. El alcalde cuando él ofrece lo cumple, solamente sus funcionarios sí son los que lo llevan mal. Así yo le he dicho al señor alcalde, ahí su delante le he dicho, desde que usted ha traído a este gerente tiene problemas con los trabajadores. ¿Por qué? Porque él no cumple, antes nos pagaban los 24, 25, 26 de cada mes nos pagaban. Y cuando viene él, ¿cuándo nos paga? Después de 8 días, 10 días, hasta 15 días. Para el jubilado esta situación no debiera repetirse y el alcalde Roberto Torres delimitar la función del gerente Ciro Chávez a quien acusaron de propiciar el retraso de los depósitos a los pensionistas. El señor gerente se mete en todo, se mete en su función del administrador, entonces está de más del administrador, está de más. Si él ordena todo, está de más de la administración, deben sacarlo para que ese dinero alcance para que nos paguen. Con esto se cierra un capítulo de los reclamos que iniciaron más de 300 ex trabajadores y jubilados quienes exigían no más retrasos en el depósito de sus pensiones. ¡Gracias!